¡Mira mis manos! Y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a retomar un tema que habíamos abordado unos programas atrás, relativo a Augusto Céspedes, el intelectual y escritor boliviano, y el nacionalismo de ese país. A partir de la llegada de Villarroel al poder, o Alberto Villarroel, una gigantesca y descartada red de difamación se hace presente de parte de la rosca con epicentro en el Departamento de Estado Norteamericano. La sensación de nazi, la acusación, para decirlo mejor, de nazi al gobierno de Alberto Villarroel está a la orden del día. Mientras, dice Céspedes, la única defensa del gobierno de Bolivia era el pueblo movilizado por el movimiento nacionalista revolucionario. Céspedes, parte del gobierno, ante la política de no reconocimiento que hackea al gobierno, presenta desinteresadamente su renuncia, que le habían pedido, por considerar que podía ser causa o excusa del no reconocimiento del gobierno. El mismo camino de Céspedes sigue Montenegro. El MNR hace una enorme tarea en torno al fomento y organización del movimiento obrero, base sustancial para cualquier gobierno revolucionario. Un aguerrido Estado Mayor de obreros y empleados del MNR, expresa Céspedes, organizó los sindicatos en los centros vineros del país. Simultáneamente, la mayoría parlamentaria del MNR dictaba leyes sociales, las primeras, el fuero sindical y la ley de retiro voluntario. Hacia 1946, la rosca nacional y la plutocracia yanqui emprenden la ofensiva final contra el gobierno de Villarroel, sigue diciendo Céspedes, volcando su arsenal publicitario, diplomático y financiero para sofocarlo democráticamente, esto entrecomillado. La rosca actúa fomentando el regionalismo paseño, el antimilitarismo en dirección contra los jóvenes oficiales, operando conjuntamente con el PIR, Partido de Izquierda Revolucionaria, algunos jefes militares del gobierno, con el objetivo de desplazar totalmente al MNR del poder y cargarse a Gualberto Villarroel. La contrarrevolución está en marcha. Receña Céspedes que en una manifestación en la Plaza Murillo muere un estudiante que será utilizado como bandera para ir por la venganza sobre el gobierno y el presidente. Se propaga el rumor de que son varios los estudiantes muertos. Se fraguan pedidos de socorro por la radio en medio de ficticios tiroteos. Se compra sangre en los mataderos para pintar las paredes, simulando ser la de los supuestos asesinados. Se contratan personas que vestidas de luto recorren las barriadas llorando. Se inventan historias de niños que habrían sido visto ahorcados, etc. Villarroel en tanto desplaza al MNR del gobierno para calmar la situación. Asimismo, ofrece su renuncia. Le ofrecen también llevarlo a una base militar a lo cual se niega respondiendo prefiero que me maten. Una multitud se aproxima a la Plaza Murillo donde se encuentra el palacio de gobierno boliviano, el palacio quemado. En el interior el presidente y algunos de sus colaboradores esperan decididos a morir en su lugar. La multitud forma parte de un frente democrático que exige libertades. Todo esto entrecomillado contra el dictador que se quiere perpetuar en el poder. Es una multitud urbana. Hay muchos estudiantes, comerciantes, empleados. El gobierno norteamericano los impulsa imponentemente. Las fuerzas militares abandonan al presidente. Algunos de los mismos oficiales que decían ser leales a él se pasan del lado de los insurrectos. Horas después la muchedumbre entra al palacio del quemado. Ayer los espera el presidente impasible como asumiendo un destino ya escrito. Villarroel es vejado, arrastrado por las calles y colgado junto con dos de sus más cercanos colaboradores en un farol de la plaza. Sus cuerpos expuestos son testimonios de odios que expresan más que un crimen porque muestran odios de una nación que no consigue constituirse como tal en donde una parte no acepta el resto. ¡Se va la primera! desde lejos yo regreso Pachamama ya te tengo en mi mirada ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas desde lejos desde aquellos horizontes que se escapan y al regreso y al regreso a tu infinito Pachamama Pachamama y al regreso a tu infinito Pachamama Pachamama con pierva me cautiva dulce tierra boliviana ¡Vamos con la segunda! Pachamama desde lejos yo regreso a tus tierras trabajadas por titanes ignorados que cobijaban al Pachamama por titanes ignorados que cobijaban al Pachamama desde lejos como el viento traigo nombres de otras patrias pero busco en tu infinito las raíces de mi alma pero busco en tu infinito las raíces de mi alma yo no logro explicarme con que cadenas me atas con que hierva me cautivas dulce tierra boliviana con que hierva me cautivas dulce tierra boliviana hola con que hierva me cautivas dulce tierra boliviana comenzando la ilustración musical correspondiente al programa al día de la fecha nos íbamos escuchando a quien elegimos para ello a Luis Rico un cantante cantautor boliviano de mucha trayectoria quien es que interpretaba esta cueca boliviana de Matilde Casasola titulada De Regreso años después en la revolución del 9 de abril del 52 ese farol en donde colgaron a Gualberto Villarreal se convierte en un monumento nacional así la horrible figura del colgado dice Céspedes símbolo de la política rosco-pirista se transfiguró en imágenes de santo ese es el pueblo del 9 de abril de 1952 es la réplica a la vergüenza del 21 de julio reparación histórica a Villarroel y al movimiento nacionalista revolucionario no es el crepúsculo de una época que diseña las figuras de los colgados es la alborada que significa esperanza y que eleva nuevamente la ciudad de la paz a su rango tradicional de capital rectora y responsable de la nacionalidad que concentra en su pueblo los valores que aseguran y fortalecen la unidad de la república la historia moderna boliviana comienza así en este periodo cuando se dan los primeros pasos de lo que será después la revolución nacional de 1952 con la guerra del chaco esto es la guerra entre paraguay y bolivia entre 1933 y 1936 el estado oligárquico entra en crisis y su resistencia a ser superado se manifiestan sus violentas reacciones contra los militares nacionalistas considerados tiranos y fascistas y también asesinados en este periodo surgen los partidos modernos que son previos al segundo gran cambio de Bolivia bajo Evo Morales hablamos del movimiento nacionalista revolucionario MNR el partido de izquierda revolucionario PIR la falanque socialista boliviana y el POR partido obrero revolucionario también surgen los sindicatos mineros modernos que son el corazón de la clase obrera boliviana y los sindicatos campesinos ya bajo el gobierno de Alberto Villarroel razón de patria como grupo estrictamente militar fue identificada rápidamente por la izquierda revolucionaria del PIR el embajador norteamericano Braden bien conocido por nosotros el mismo que quiso repetir su accionar justamente en Argentina y las clases medias fue identificado como grupo fascista al igual que su hermano el GOU el grupo de oficiales unidos que le dio entidad al golpe del 43 en la Argentina bajo la conducción que gestara después la conducción de Juan Domingo Perón era lógico porque su posición neutralista del MNR su poco interés en el resultado de la guerra mundial manifestado en la negativa proveer a los aliados de estaño barato su apoyo a la sindicalización y defensa del código del trabajo su cercanía con el GOU argentino y especialmente con Perón así aparecía como pro eje es decir abierto apoyo al eje Berlín Tokio Roma en ese momento histórico aunque lo más claro es que en un país en que los intereses ingleses y norteamericanos son abrumadores y la clase dirigente vinculada a ellos cualquier disidencia no comunista era lógico que fuese identificada como nazi aunque quizá lo único de nazi que tuvieran fue una xenofobia al revés con el pensamiento que se les atribuye a razón de patria y el movimiento revolucionario nacionalista revolucionario cuando expresa que cuanto más europeos mueran mejor es de destacar que el gobierno de razón de patria y Villarroel no se entienden sin el MNR en él se destacaron como ya lo señalásemos Víctor Paz Estensoro Carlos Montenegro Hernán Ciresoazo y Juan Lechino Quendo máximo líder sindical boliviano durante 50 años el MNR se constituyó como una organización política de masas nacionalista radical y reformista de clase media con mucha incidencia en el proletariado especialmente en el minero muy cercano al peronismo en la década del 50 también fueron acusados de fascistas y de proeje como ya lo expresábamos es interesante tomar nota que meses antes de que Villarroel tomara el gobierno el mismo ejército bajo órdenes directas del presidente había atacado a los obreros en huelga de la mina de estaño de Catavi causando 20 muertos con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la mina porque no se debía afectar el esfuerzo de guerra aliado esta masacre aceleró la decisión de razón de patria y el MNR de dar el golpe también muestra la complejidad de las estructuras militares al analizar sus orientaciones que a pesar de las apariencias no suelen ser monolíticas notamos una diferencia fundamental entre el golpe de razón de patria con el golpe del 43 en Argentina y el GOU tanto el GOU como el mismo Perón no encontraron un partido político que se colocara en paralelo o con el que pudieran acordar llevar adelante un programa de reformas Perón creó su propio movimiento en base a los sindicatos y otros apoyos sociales políticos pero socialmente dispersos sin dudas en Juan Domingo Perón está la influencia la influencia para decir lo mejor del proceso boliviano de hecho los gorilas más extremos suponían que Perón debía terminar como Villarroel y lo hacían explícito cuando tenga la tierra sembraré las palabras que mi padre manco capaz puso al viento cuando tenga la tierra las tendrán los que luchan los maestros los hacheros los obreros cuando tenga la tierra te lo juro semilla que la vida será un dulce racimo que en el mar de las uvas nuestro vino cantaré 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 cuando tenga la tierra formaré con los brillos una orquesta donde canten los que piensan cuando tenga la tierra le daré a las estrellas astronautas de trigales luna nueva cuando tenga la tierra te lo juro semilla que la vida será un dulce racimo que en el mar de las uvas nuestro vino cantaré 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 campesino campesino cuando tenga la tierra sucederá en el mundo el corazón de mi mundo desde atrás de todo el olvido secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré campesino campesino dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos campesino cuando tenga la tierra te pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo cantaré 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 luis rico un clásico de ariel petrocelli y Daniel Toro. Villarroel, como sus predecesores, no tenía una ideología definida, más bien una serie de principios firmes, a diferencia del movimiento nacionalista revolucionario que expresaba un programa más acabado de transformaciones económicas y políticas, del que luego en los 60 se distanciaría y más tarde traicionaría. Los militares de razón de patria apoyaban la sindicalización, bajo una parcial influencia del fascismo o del nacional sindicalismo franjista, pero con mucha más libertad que sus homólogos italianos, que se ve con claridad en los mineros, en donde el MNR y el POR dirigían elaborando propuestas muy radicalizadas. Apoyaban reformas progresivas frente a la explotación laboral y campesina de características semifeudales, e intentaba controlar los excedentes de la explotación minera y a su vez nacionalizar el petróleo, entre otras cosas. Ninguna de estas medidas iba al corazón de las preocupaciones de la clase media urbana boliviana, que más bien aceptó la idea de que Villarroel era un dictador y en términos de consenso democrático se unió a los grupos conservadores y de izquierda urbana, como el PIR, para derribarlo y asesinarlo, con la connivencia de una parte de las Fuerzas Armadas y con una coordinación y presencia muy marcada de los Estados Unidos bajo la tutela del democrático Sproul Braden. La oligarquía se veía afectado a sus privilegios porque perdía discrecionalidad en el manejo de la renta minera, en el manejo de los hombres y mujeres indígenas y sobre todo el Estado dejaba de ser su propiedad y tendía a pasar a ser un aparato por el cual debía competir. Villarroel tampoco era hablando, aunque quizás carecía de una noción precisa del poder estructural de la clase dominante boliviana. De hecho, cuando la conspiración para derribarlo comenzó, el grupo dirigente de RADEPA, Razón de Patria, seleccionó una serie de connotados oligarcas de cada una de las provincias y los condenó a muerte. Cada vez que uno era capturado y fusilado en el lugar, el gobierno anunciaba que Furano o Sultano ha sido ejecutado por Razón de Patria. Villarroel cayó y su mito nació instalándose junto con Bush y su heredero en los 70, el general Juan José Torres, también asesinado, aunque en Buenos Aires. Se encuentran enterrados en un mausoleo al lado del Echino Quendo y otros líderes que el pueblo boliviano pobre recuerda como mitos. La muerte de Villarroel fue sólo el inicio de un proceso de cambio que no podía ser detenido. Las nuevas clases y organizaciones obreras, campesinas y populares, se alzaron y tomaron el poder en la revolución de 1952 bajo el liderazgo del MNR con el aporte definitorio de las milicias mineras. Bush, Villarroel, Torres son los antecedentes y el proceso abierto por Evo Morales la continuación en estos últimos años. El proceso de cambio que debería llevar al pueblo boliviano a ser una nación más justa, sin discriminación y con independencia. La historia no puede ser detenida cuando esto sucede, se abre un periodo de acumulación de fuerzas que de una u otra forma irrumpirá en el futuro. Dicen los mineros, organizados bajo el liderazgo de Juan Lechino Quendo y con fuerte inflamación del POR, que cuando el asesinato de Villarroel comenzaban su movilización a la paz. Era tarde. La inteligencia de la reacción oligárquica encubierta de democrático antifascista había triunfado. Cuenta una historia quizás mítica que el día del asesinato de Gualberto Villarroel se reunió el Congreso Campesino propiciado por el gobierno. En él, los representantes de las comunidades de todo el país. Allí, debatirían la reciente abolición de las cargas semifeudales que aún pesaban sobre ellos y los pasos a seguir por sus nuevos sindicatos. Un líder campesino tomó la palabra y dijo han matado a nuestro padre. Luego, con los suyos, volvió hacia la hacienda donde vivían. Allí estaba refugiado su dueño, un coronel de razón de patria que había traicionado a Villarroel. Los campesinos entraron y a palazos mataron al militar e incendiaron su gran vivienda. Bolivia seguiría en rebelión permanente. Mariposa nocturna, porque tú me cautivaste, plegando tus alas bonitas, dormida quedaste. Pregando tus alas bonitas, dormida quedaste. El fresco aire de la noche te despertó y te acuiste y en el infinito. Y en el infinito tus alas blancas se perdieron. Y en el infinito tus alas blancas se perdieron. Ahora yo no sé qué voy a hacer sin tu cariñito. Espeso vos que despertaste cautivadora. Espeso vos que despertaste cautivadora. Y en el infinito tus alas blancas se perdieron. ¡Se va la segundita! Mariposa nocturna, porque tú me cautivaste, plegando tus alas bonitas, dormida quedaste. Plegando tus alas bonitas, dormida quedaste. El fresco aire de la noche te despertó y te acuiste. Y en el infinito tus alas blancas se perdieron. Y en el infinito tus alas blancas se perdieron. ¡Algo en ticla! Ahora yo no sé qué voy a hacer sin tu cariñito. Espeso vos que despertaste cautivadora. Espeso vos que despertaste cautivadora. ¡Ay, algo en ticla! ¡Ladalai! La ila, 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 la ila. La la laina, la ila, la ila, la ila, la ila, la ila, la ila, la ila. Y en el infinito tus alas blancas se perdieron. Mariposa Nocturna institucional de la radio para regresar seguidamente y así encarar la segunda parte de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Ya regresamos. Regresamos después de la tanda institucional de la radio para encarar la última media hora de Yo nací en este país. Un espacio, un programa dedicado a, en este caso, a la segunda parte del tema que habíamos abordado oportunamente, Augusto Céspedes y el nacionalismo boliviano. Vamos a dedicar toda esta segunda parte porque me parece que a los escritores, dentro del tiempo del cual disponemos en el programa, se los conoce también más allá de su referencia por sus escritos. Vamos a leer un fragmento, a modo de muestra gratis, si se quiere, de uno de sus libros más conocidos, de Céspedes, Sangre de Mestizos, relatos de la guerra del Chaco, que fuera publicado por primera vez en Santiago de Chile, en 1936. Escribe Céspedes, fue un húmedo día de febrero, cuyo atardecer se incineró entre nubes de ceniza como un cadáver cerrado en ánfora de plomo. El monte se oscureció y el viento del sur tendió acuosos alambres de frescura que a través de las ramas llegaban a enredarse alrededor de la carpa. Anochecido, comenzó a llover bajo la pálida luz nublada de la luna invisible que las ramas incógnitas artillaban desde el silencio con alarmas intermitentes. Me acosté debajo de mi carpa, tendido en mi lecho, y a través del mosquitero vi desaparecer la vaga claridad aprisionada entre los árboles. Sobre la carpa tamborileaba la lluvia, también intermitente como un tiroteo de ametralladora. Desde la frágil trinchera del mosquitero, contemplé más tarde cómo, aprovechando de la fuga de la lluvia, trasladada de pronto hacia algún ignoto rincón del monte, volvió la luna a introducirse en el claro del bosque, deslizándose tímidamente sin animarse a vaciar todos sus rayos en el suelo húmedo y limitándose a prender la luz de gotas de agua en algunas hojas. Poco después, todo cayó, y fue en ese momento que algo se interpuso entre el silencio y yo. Cuando yo me introducí en el suelo, escuché primero un vago rubor de pasos sobre la hierba, y luego un tropezón en una de las cuerdas que sujetaba la carpa de una estaca, junto con el sonido metálico de mi jarro de aluminio colgado del árbol inmediato. Al mismo tiempo, la mano del viento derramó de lo alto del árbol a la carpa, un puñado de gotas de agua. Yo pregunté, ¿quién es? Ninguna respuesta. Con voz más gruesa requerí, ¿qué hay? Entonces, el desconocido dijo, busca en vano, porque el alinterro no está ahí, sino en el bolsillo de la blusa que ha dejado usted colgada en esta rama. Me acordé que eso era cierto, y el diálogo continuó en esta forma. Verdaderamente, pero la exactitud de su dato me hace presumir que usted ha hurgado previamente mis bolsillos. Es el colmo. Nada de eso. Si yo estoy aquí, no es con mala intención, sino porque me he extraviado. Su extravío no justificaría que, al mismo tiempo, que se extraviase mi linterna. No, no, está usted equivocado en sus suposiciones, sino que lo desagradable. Es preferible que solo me vea usted con esta que los astrónomos llaman luz difusa, y no con el farol eléctrico, porque se asustaría gravemente. ¿Es usted tan feo que podría asustar a un soldado que ha visto de frente a hombres como los coroneles sortísimos Tajo y el doctor Tejada Sorsano? Bueno, debo explicarle, distinguido camarada, que mi caso no consiste en una anomalía física, sino más bien en una fealdad metafísica. Sepa usted, de una vez, que yo soy un espectro sin cabeza. Sepa usted, de una vez, que yo soy un espectro sin cabeza. Sepa usted, de una vez, que yo soy un espectro sin cabeza. Amigliante Colibrí Amigliante Colibrí Amigliante Colibrí Amigliante Colibrí Oh, tu pisa de Bolivia joya bella, cual estrella que fulgura en lontananza, de tus hijos eres la gran esperanza, de tu patria eres simbolo de gloria, montes, valles, tierras mías. Amigliante Colibrí Amigliante Colibrí Amigliante Colibrí Amigliante Colibrí Amigliante Colibrí Amigliante Colibrí ¿Y a qué unidad pertenece usted? Nominalmente estoy enterrado en el cementerio de Puesto Escobar. Salgo de allá con objeto de molestar a mi matador. Ajá, ¿y lo consigue usted? En cierto modo, me introduzco en su sueño y, tomando una forma aterradora, le aprieto el corazón. Entonces grita, y su grito atraviesa su sueño como una aguja y llega hasta su boca. Eso me divierte. Las sádicas aficiones del fantasma me interesaron. Hay en usted desviado de sentido de la venganza. ¿Cómo es posible que un hecho colectivo e impersonal como la guerra concrete la responsabilidad de su muerte a un solo individuo? ¿Cómo que del hecho impersonal resultó un daño personalísimo para mí? No es lógico que en una guerra internacional busque represalia por un agravio personal. Sin embargo, admitirá usted que el agravio ha sido bastante grave. ¿Se trata de mi cabeza? Respondí, no tanto, no tanto. Por otra parte, aparentemente usted fue herido por un pila, pero realmente por una fuerza irresponsable. El soldado no es autónomo. Es solo un instrumento auxiliar acoplado a la ametralladora o al fusil. Y usted considera lo ridículo que sería, a título de represalia, ir a turbar el sueño de una ametralladora. Pero, ¿habrá alguien, algún culpable de mi capitación? Esa culpabilidad, contesté, es imposible de concretarse individualmente. Es cruel pensar que si en época de paz la burguesía moviliza toda una maquinaria jurídica y policiaria para indagar la responsabilidad de un solo homicidio o una aislada estafa de 200 pesos, en la guerra de 1914, no se ha aplicado el mismo procedimiento, porque los delitos cometidos en serie ya no son delitos, sino fenómenos históricos. Es cuestión de estadística. Pues bien, respondió, dentro de esta estadística, yo no soy solo un número, sino un hombre. Y un hombre necesita venganza. Paloma de largo vuelo, ¿a dónde vas a llegar? Yo te ofrezco en mi cántaro, un tibio nido donde habitar. Yo te ofrezco en mi cántaro, un tibio nido donde habitar. No te vayas, palomita, a las planchas pecho negro, si así viene el lago acero y el lomo te hace mojar. Si así viene el lago acero y el lomo te hace mojar. Palomita, 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 tus alas las lleve el viento, se queda en lo más profundo de mi guitarra un lamento. Se queda en lo más profundo de mi guitarra un lamento. ¡Vamos a la otra! Charanguito Me dejas desconsolado, entonces inicia que hay de hacer. En de abandonar el pago, envidame y de perder. En de abandonar el pago, envidame y de perder. ¡La vuelta! Tu nombre pronuncia el viento, tu duelo me hace llorar. Te escribo mi testamento, tu ausencia me ha de matar. Te escribo mi testamento, tu ausencia me ha de matar. Aquí en mi palomita, palomita, tus alas las lleva el viento, se queda en lo más profundo de mi guitarra un lamento. Se queda en lo más profundo de mi guitarra un lamento. ¡Vamos! ¡Vamos! Se queda en lo más profundo de mi guitarra un lamento. Acabamos de escuchar Paloma Viajera, un hermoso bailecito de Luis Rico, justamente en la interpretación de Luis Rico. Retomando el diálogo, contesté justo. La venganza es la gran fuerza del equilibrio moral y deben exigir con más pasión los que han muerto que los que vivimos. Pero para ejercitarla, tenga en cuenta esto. En nuestra habitual existencia de paz, andamos aplastándonos unos a otros, obligados por una interdependencia de hechos ocultos, de determinaciones misteriosas y de móviles lejanos, que nos dejan un pequeñísimo margen de libertad. En la guerra, ese pequeño margen desaparece, ya que nos sumergimos totalmente dentro de un sino diabólico e incontrolable. Y no somos responsables por matar o por hacernos matar. Me interrumpió la carrofia con voz cavernosa y airada. Esa es una filosofía de hombre acostado, dijo. Mi venganza estaba mal encaminada, la rectifico, y en lugar del soldado que me mató, la dirigiré contra el que lo mandaba. Se me había quitado el sueño y me entretuve en destruir a aquella pobre alma. Contesté, es tan difícil, hay tantas potencias que mandan en el Chaco, como tantas, Bolivia y Paraguay, no más, guá. Eso es lo que usted ve, y lo que ven nuestros parputrios estadistas. No ven que la guerra del Chaco es una empresa de carnicería en que Bolivia y Paraguay se matan, trabajando en beneficio de un trust anónimo que ha afilado la flecha del Paraguay. Desde allá, Ayala, Bugiari y los bellacos de Asunción, llevados por apetitos electoralistas, intervienen en la carnicería con la participación de sangre de proletariado paraguayo, a falta de dinero. Por su parte, completé, el pueblo boliviano es entregado por sus caudillos, los zorros políticos, que permitieron con su acuerdo tácito o expreso, a su símbolo, don Daniel Salamanca, a cuotarse a la matanza con la materia prima de la riqueza y la sangre bolivianas. Pero eso, solo no habrá bastado. Hay algo más. La oligarquía conservadora argentina, que por medio de sus conductores, Agustín Pejusto y Saavedra Lamas, encendió el motor de la penetración territorial con vistas al petróleo. ¿Quiénes son, Justo y Saavedra Lamas?, preguntó. Unos dignos caballeros porteños, que no han oído un tiro en su vida. Especialmente el general. Este es pariente de don Carlos Casado, concesionario de casi todo el Chaco, y es también presidente de la Argentina. El segundo es un internacionalista, o sea, un doctor que busca celebridad jugando a la guerra. Nada más, preguntó él. Y yo solo los reviento a todos. ¿Algo más hay? Dije yo. Una sociedad petrolera. La estándar, preguntó él. La estándar, gracias a la estupidez de los políticos bolivianos, no se siente ligada a la guerra, ni a la suerte de Bolivia, sino a las consecuencias que le convengan. La estándar, la estándar oil, negro dios petrolífero, verá impasible morir a los indios bolivianos al pie de sus torres de acero, entre tanto que el gobierno boliviano, que ante el mundo aparece como su socio, no solo no recibe ayuda agropecuaria, sino que debe comprar gasolina de la Argentina, el Perú y los Estados Unidos para defender esos pozos. ¿Qué le parece? El Perú y los Estados Unidos para defender los políticos bolivianos al pie de sus torres de acero, El Perú y los Estados Unidos para defender los políticos bolivianos al pie de sus torres de acero, Por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón, esta canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria Bolivia, que quiero compasión, a mi patria Bolivia, que quiero compasión, la llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración, quiero a mi patria Bolivia, como la quiero yo, quiero a mi patria Bolivia, como la quiero yo, la llevo en mi patria Bolivia, que angustia diaria está negrejar lo que mi alma siente, mi alma que está cerrada entre monte y cordillera, entre la selva y la pampa, entre el vuelo del cóndor y el vuelo de las gaviotas, entre la paciencia de mi pueblo alegre, y la agresión de mi pueblo triste, entre la hipocresía de la diplomacia, y el deseo de terminar con todas las guerras, dejen que mi alma se expanda a los cuatro costados de este continente, dejen que mi cuerpo de niño alegre, mis manos de ciringuero, mi pulmón de copatira, mis ojos tristes de obrero, bañen las aguas azules del pacífico, sus cuatro mil metros de angustia, de esperanza y libertad, la llevo en mi corazón, y le doy mi expiación, quiero a mi patria Bolivia, como la quiero yo, quiero a mi patria Bolivia, como la quiero yo. Cerrando la ilustración musical correspondiente al programa, al día de la fecha lo hacíamos justamente con Luis Rico, cantando esta cuequita, Viva mi patria Bolivia, un clásico de Apolinar Camacho. Notábamos en los párrafos leídos, extraídos de sangre de mestizos, este cierto realismo mágico boliviano, que expresa en su texto Augusto Céspedes. Nobleza intelectual, obliga a expresar que nos hemos basado para echar mano de los conceptos que hicimos a través del programa correspondiente al día de la fecha, en un texto de Guillermo Martín Caviazca, que fuera publicado en la agencia de información Paco Urondo, titulado, Han matado a nuestro padre, Gualberto Villarruel, con más los agregados propios que siempre hacemos. Con esto nos vamos a despedir, hasta el próximo martes, si os quieren, donde nos volveremos a encontrar en una nueva apuesta en el aire de Jonas Cia, en este país, un espacio donde pretendemos que la memoria no descanse. Patrio Huerte venceremos, más que nunca es la consigna. Gracias por su atención. Chau. Será hasta el martes. Pásen navidad. Nada de lo que viví, si ha muerto en tanto yo siga vivo.